De verdad como hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir, pero desde aquí, te mando un abrazo Esta no la vi venir, mas ya estoy aquí, y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, te mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra, donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenian sus pruebas, hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar, como olvidar, esa famosa fuga Y varios años atrás, por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba, siempre fajada, la 701 Buen ritmo pa' la bailada, me pasodaba, con un apelo rubio Bastante seguridad, por todo el lugar